Sobre humanizar la educación, que es un tema ahora muy importante cuando de educación estamos hablando tantísimo, pero porque nos acucian preguntas del tipo, los estudiantes tienen que pasar todos este año, hay que acabar el curso o no, con cuántos suspensos pueden pasar, preguntas que son tácticas, pero que finalmente tienen una cosa importantísima a hacer. Y es que nos hacen dar cuenta de que existe una cosa que se llama educación y escuela y que no es parte del panorama. Entonces, detrás de esas preguntas tácticas están las importantes, ¿qué necesitan los niños de verdad? El speaker es César Bona, un maestro y escritor de Zaragoza, 16 años en la enseñanza, uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize del 2015. César, una conferencia de 10 minutos, tienes la palabra. Adelante, César. Muy bien, buenas tardes. ¿Me oís? Adelante, César. ¿Me oís o no? Sí, adelante. Sí, bien, bien, bueno, buenas tardes. ¿Me oís o no? Sí, adelante. Vale, bien, bien. Bien, bueno, buenas tardes. Vale, bien, bien. Buenas tardes, César. Un momento, sí, se oye. ¿Qué tienes abierto, César? Cierra todo. Vale, listo, perdón. Go, 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 go. Ok, bueno, si me escucháis, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Gracias, Antonella. Gracias a todos los que estás ahí detrás por todo lo que estáis ofreciendo. Hace unos días, alguien me hizo una pregunta y yo respondí basándome en el modo en el que yo había sido educado. Yo creo que eso lo hacemos todos sin darnos cuenta, ¿verdad? O sea, uno se agarra las creencias y sobre esas creencias uno construye unos argumentos que luego defiende como puede, ¿no? Pues agarré el catalejo y focalicé en donde yo quería justo ver y todo lo de alrededor lo vi. La pregunta en concreto era, ¿tú aprobarías a todos? ¿Sería justo que aprobaran todos, chicos, o no? Yo, como docente, como muchos docentes, dije que yo creo que sería injusto para unos y para otros. Sería injusto para los que van bien y sería injusto para los que van mal porque, como los docentes sabemos, a veces no consiguen todos los contenidos y se les pondría una mochila muy fuerte y muy pesada para el año siguiente. Bien, esa noche no pude dormir. No pude dormir porque la palabra justicia aparecía cada dos por tres y me martilleaba con nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿entonces es justo que no podamos darles todas las herramientas que tenemos que darles? ¿O es justo que no podamos atender las necesidades de cada niño y de cada niña? ¿O en qué momento la escuela se convirtió en el juez que decide quién pasa o quién se queda en lugar de ser el ente dador de herramientas, que es para lo que tenía que ser la educación? Y es que usamos la palabra justicia con mucha frivolidad y, bueno, no nos damos cuenta, pero especialmente en educación esta palabra muchas veces va asociada a la competitividad. No nos damos cuenta, pero claro, dejamos atrás el hecho de que el fin de la educación no es que sean mejores que otros, sino que sean mejores de lo que eran antes. Y si no, ¿dónde queda el espíritu de cooperación? ¿Dónde queda el trabajar en equipo? ¿Dónde queda la solidaridad que estamos viendo a lo largo de todo el día y en estas semanas? El objetivo de la educación es darles herramientas para que crezcan, punto. Herramientas para que puedan relacionarse con ellos mismos, con las personas que tienen alrededor y con el mundo en el que viven. Por ahí nos encontramos tomando decisiones desde un punto de vista adultocéntrico, quiero decir que pensamos mucho en los niños, pero no siempre podemos pensar o no recordamos pensar como niños y dando opiniones desde el yoísmo. Esta es mi circunstancia, este es mi pensamiento. Sin entender que los grandes protagonistas de esta historia son aquellos a los que menos se escucha. Y seguimos entonces lanzando preguntas. ¿Pasarán todos? ¿No pasan todos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasen? ¿Qué no pasen? ¿Evaluar lo que hacen? ¿Evaluar hasta cuándo? ¿Evaluar cómo? ¿Más contenidos? ¿No dar más? ¿Qué vamos a hacer con los contenidos el año que viene? ¿Qué hacer para que no se relajen? He llegado a ver en algún momento. Pero, ¿y si en lugar de buscar distintas respuestas a las mismas preguntas, qué tal estaría cambiar las preguntas? Por ejemplo, ¿alguien cree que el sistema educativo actual realmente es un sistema de éxito? Veamos. De momento, uno de cada cuatro alumnos de la ESO no termina sus estudios. Obviamente no es solo culpa de los de secundaria, es culpa de todos los que pretendemos al sistema. Si cada 45 o 50 minutos tienen que cambiar el chip y estar preparados por una materia que no tiene nada con la anterior, algo falla. Si no son capaces de relacionar los contenidos de historia con lengua, con arte, con música, algo falla. Si las ratios siguen igual que hace decenas de años, algo falla. Si no podemos atender las necesidades de cada niño o de cada niña, algo falla. Si hay tantos a los que el sistema expulsa, algo falla. Si seguimos llamando guarderías a las escuelas infantiles, algo falla. Sabemos perfectamente todos que un perro es animal mamífero, vivíparo, vertebrado, pero alrededor de 200.000 animales son abandonados al año en España, algo falla. Si temas como la salud, en la cual incluyo también la emocional, como la filosofía, en la cual incluyo obviamente fomentar el pensamiento crítico, o el arte, obviamente incluyo también la música, siguen teniendo un peso ridículo en las escuelas, algo va mal. O si en bachillerato, que son dos cursos 100% de contenidos, marca la pauta hasta infantil, metiendo una presión extraordinaria a niños y niñas y a docentes, tanto que no nos dejan ni siquiera el tiempo para escucharlos, y que tenemos que crear temporalizaciones para que al fin metan en sus cabezas lo que han de saber en bachillerato, algo va mal. O si en los debates electorales hablan 30 o 30 segundos de educación, algo va mal. Otra pregunta. Para esta es importante que si no tenéis hijos, lo imaginéis, porque es un ejercicio de empatía fundamental, y más teniendo en cuenta que hablamos de educación. ¿Para qué te gustaría que tus hijos fueran a la escuela? Piénsalo y mentalmente me respondes. Ya no para qué van a la escuela, sino para qué te gustaría que fueran. Normalmente la gente dice, pues a mí me gustaría que mis hijos fueran a la escuela para convivir, o me gustaría que fueran para aprender a relacionarse, o para que sean seres íntegros, o para que le tengan herramientas para la vida. Y muchos dicen, yo lo que quiero es que mis hijos vayan a las escuelas para que aprendan a ser felices. Obviamente esto tiene que ver con la gestión de las emociones. Bien, si realmente piensas que esos son los objetivos, tenemos que hacer lo posible para luchar por ellos y para conseguirlos. Conseguirlos. Eso sí, no solo para tus hijos o para tus hijas, sino para todos los niños, sin excepción. Otra pregunta. ¿Qué tipo de personas quieres a tu alrededor? Hay una expresión bonita que dedicamos a niños y niñas, que es esta. Dice, ellos son los líderes del futuro. Bien, pero entonces pensar en qué personas queremos en el futuro, hemos de analizar qué personas queremos en el presente. Analizad vuestros círculos. La familia, en el trabajo, en vuestros amigos, seguro que queréis gente que se implique, que se comprometa, que de un paso adelante. Pero eso no aparece de repente cuando uno se atraganta con una tostada. Eso se educa. Decimos de ellos también que son adultos del futuro, que necesitan herramientas del futuro. El lenguaje modela nuestro pensamiento. En la Edad Media, por ejemplo, se los consideraba adultos en pequeñito. Eran homúnculos y hasta que no alcanzaban la adultez no eran perfectos. Ya veis la perspectiva en la que nos encontramos. Afortunadamente la Edad Media ha pasado. Y por obvio que parezca, la infancia es una etapa en sí misma. Y por duro que parezca, la infancia vuela. Y la última pregunta. ¿Qué escuela te gustaría si fueras niño o si fueras padre o madre para tus hijos? O si tuvieras la certeza de que la sociedad que queremos está en las escuelas que tenemos. Yo quiero una escuela en la que aprendan a respetarse a ellos mismos, a los demás, a las diferentes culturas. Que salgan respetando el medio ambiente, que salgan con compromiso social. Que se les invite a mirar por la ventana y que intenten mejorar el mundo donde viven. Una escuela en la que recordemos que somos seres sociales. Que se eduque en el diálogo, en la convivencia. Que sea un lugar más participativo, donde realmente participen familias, docentes y niños y niñas. Una escuela en la que se dé más peso a la salud, más importancia a la gestión de las emociones. Donde tengan tiempo para conocerse y donde tengamos tiempo para conocerles. Donde las diferencias sean siempre un regalo y nunca un inconveniente. O un lugar, al fin y al cabo, donde si yo fuera niño, estuviera deseando volver al día siguiente. Hay miles de docentes y de familias que quieren que esa sea nuestra escuela. Los verbos que más se oye en estos días en educación, cuando se habla de educación, son evaluar y examinar. O sea, es la vida lo que nos está poniendo a prueba ahora mismo y lo que tenemos que evaluar realmente es el sistema. Pero hay otros verbos que tenemos que recuperar. Por ejemplo, aprender, y lo hemos dicho muchas veces hoy. ¿Qué estamos aprendiendo y cómo nos está transformando? O sumar, porque es juntos como creamos. O conectar, porque ahora no podemos darnos abrazos. O incluir, porque tenemos que hacer todo lo posible para que nadie quede prueba. Después de esto, sabéis que sería realmente injusto para niños y niñas que sigamos como si nada hubiera pasado. La vida nos esté dando una oportunidad. Esperemos que sea única y que la desaprovechemos blandiendo nuestras espadas, defendiendo unas ideas contra otros, en lugar de hacer todo lo posible para darles una educación mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay quienes piensan que la escuela es el reflejo de la sociedad, pero somos muchos los que tenemos la certeza de que desde las escuelas es donde se empieza a mejorar la sociedad. Si todo esto no cambia la educación, al menos salgamos con la convicción necesaria para cambiar nuestras escuelas. Hay un poema de Pedro Salinas que dice Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo nadador por tu fondo, preciosísimo, y cogerlo y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol, la luz última que la ha encontrado al sol. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Tengo la esperanza de que cuando la educación vuelva, estos sean nuestros versos. Un abrazo muy fuerte y seguro que nos vemos muy pronto. Gracias, César. Un placer volverte a verte por aquí. Humanizar la educación, hablar de las cosas importantes, no solo si tienen que pasar todos o no. Una oportunidad para volver a hablar de la escuela con profundidad. Vamos a hacer un taller.